Hola Géminis, en la salud hay mucha mejoría en tus condiciones de salud, pero debes proponerte cambiar tu estilo de vida, sobre todo el relacionado con la alimentación, el ejercicio y el descanso, para que armónicamente te sientas bien. En el aspecto económico-laboral hay perspectivas laborales interesantes en tu trabajo y si no tienes empleo, en estos momentos lo conseguirás muy pronto. Inclusive existen posibilidades de viajes asociados con un buen movimiento de negocios o una mudanza próxima a nivel laboral. Y en el aspecto emocional, estos días aprovechalos para pedir perdón y reconciliarte con los que más quieres. Da el primer paso, pide las disculpas que sean necesarias, acepta tu responsabilidad y lucha por tu amor. Hasta mañana Géminis.